El escenario ha cambiado. La actitud corporativa debe cambiar. Este seminario se ocupa de valor, se ocupa de marca y se ocupa de marketing. El consumidor hoy es el rey, el verdadero y único rey del sistema corporativo, del sistema de las marcas y de todo nuestro mundo. El marketing debe absolutamente tener en cuenta que el valor añadido es el único factor diferencial de las empresas. Saber este concepto, manejarlo y sobre todo ser distinto respecto a la competencia es la verdadera diferencia hoy en día entre una marca débil y una gran marca líder. Debemos cambiar. De nosotros depende este cambio. Gracias. 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 Gracias.